Cuando nos referimos a cada lugar es un poco la ladera que está surgida. Estábamos trabajando sobre dos caras, ahora empezamos a trabajar sobre la tercera, que es un poco la espalda hacia donde él se había arrojado. Así que bueno, ahora estamos haciendo una verificación con el R.O. de Armada en una grieta profunda que se disculpa mucho llegar porque se ve que al robot le está costando. Estamos muy concentrados en esa grieta porque tiene mucha profundidad, porque está cercana al lugar donde él se arrojó. Hay una cámara a la salida del tour que está puesta desde la empresa. Solicitamos requerimiento, tuvimos acceso a ella. Es una vista más o menos de unos 350 metros. Así que con esa cámara pudimos verificar y corroborar lo que habían dicho los testigos. Tal fue así que volvimos a arrojar el muñeco en las presunciones que teníamos de la cámara y quedó exactamente en el mismo lugar. Después hemos hecho rastrillaje en todo lo que es el lago, toda la zona del murallón. Hemos ficado durante cuatro días inspeccionando, rastrillando con sonda superficie y con monitores de cardúmenes, porque por ahí entendíamos que el cuerpo podía estar a la deriva a media agua, pero tampoco hemos tenido resultados. Entendemos que puede llegar a estar trabado en alguna de esas grietas de canas al sitio donde él se tocó.